Desde el miércoles 13 de junio, el presidente del estado, Evo Morales, sostiene reuniones bilaterales con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, donde tras esos encuentros, el gobierno boliviano logró suscribir este jueves convenios hidrocarburíferos con la empresa Acron y Gazprom, consideradas las más grandes de Rusia en el mundo. Gazprom, la empresa más grande de la industrialización de gas, firmó la mañana de este jueves con Bolivia un acuerdo de inversión de 1.220 millones de dólares en la explotación del campo Biticao, ubicado en Chuquisaca, en Bolivia, y dejó abierta la puerta para realizar otras inversiones. Y en esta andanza, siempre buscando integración económica, comercio, inversión, pues una gran sorpresa para mí el trabajo de técnico entre 7FB, Ministerio de Educarburos, con la empresa Acron. Por otro lado, el primer mandatario del estado explicó que con el convenio firmado con Acron, establece provisión de gas natural para que esa firma alimente las dos plantas de fertilización que comprará el Brasil. Así también indicó que existe el interés de formar una empresa mixta para la comercialización de fertilizantes. Este acuerdo que firmamos está orientado a conocer aliados estratégicos, socios, con Acron en Bolivia, y saludo esta gran iniciativa de la presencia de Rusia, de su empresa, como también como Estado de Rusia en América Latina. El presidente del estado, Evo Morales, cumple una intensa agenda en Moscú, Rusia, para consolidar una alianza estratégica en áreas como hidrocarburos, litio y otros sectores. También sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Federación de Rusia, para firmar un memorándum de entendimiento sobre geología, que están basados en los temas de cartografía y aguas subterráneas, en el marco de fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países. A nombre del Estado de Producción de Bolivia, a nombre del pueblo boliviano, agradecer su participación, su presencia de Rusia en América Latina. Muchas gracias. Bolivia destacó ampliación de la presencia rusa, mediante las inversiones sin condicionamiento, manifestó el presidente del estado, Evo Morales. Señaló que estas inversiones es para ampliar la presencia rusa en Bolivia.